vamos a medirlo primero y así va saliendo el gutter de esta maquina la medida que queramos así es como salen de largos podemos hacer gadgets de hasta 100 pies de largo vamos a hacer una escuadra le marcan con un lápiz después con unas pinzas para cortar metal le vamos a ir cortando cuidadosamente hasta llegar al punto de hacer el corte 45 como si lo fuéramos a hacer a una moldura pero se lo vamos a hacer al metal aquí ya vamos terminando el corte 45 se mira como si fuera una moldura después vamos a usar las pinzas nuevamente para quitarle el pedacito vamos a hacerle varios cortes en la orilla para que haga la conexión después con la ayuda de unas pinzas especiales vamos a hacer un doblez aquí vienen las pinzas estas son las pinzas especiales se le da el doblez después le vamos a martillar un poco para que haga la conexión con el otro aquí tenemos ya listo el primero así se pone una esquina ahí van quedando los garets ahí vamos, ahí vamos, ahí va quedando, ahí va quedando aquí se le pone este metal estamos tirando corazón de él estos metales se ponen para darle más soporte al gare para que no se male se le van poniendo estos metales en los soportes es bien importante y es recomendable usar este tipo de silicón para echarle ahí las esquinas y aquí le echamos silicón para que no se vaya a salir el agua por ahí y aquí es por donde va a salir el agua así queda la esquina no te da falta ponerle silicón por aquí va a bajar el agua bueno amigos y ya por último vamos a poner este aquí y aquí es donde va a bajar todo el agua el agua del agua 밝혔ar así aquí Gracias.